Es un proceso de organización del municipio, es parte de ese proceso y la situación consiste básicamente en que una porción de los agentes que prestan servicio en la municipalidad no han percibido los haberes como todo el resto que fue el viernes pasado. Esa situación surge a raíz de que estamos en un proceso de relevamiento de cada uno de los puestos de trabajo y hay algunas personas que por variados motivos no se han incluido en las listas del personal que presta las tareas efectivas. Entonces estamos con una medida urgente para solucionar esa situación, entendemos la importancia del salario en el sostenimiento de los hogares de cada uno de los compañeros municipales y es por eso que estamos ya firmando los contratos que han quedado por esas situaciones varias fuera del esquema original y el viernes estaríamos liquidando los haberes de esas personas.